Bienvenido a otro tutorial, esta vez te voy a enseñar como decorar tus uñas de una forma rápida y fácil. Como paso 1, eliges un color de base para tus uñas, que puede ser cualquiera, yo en mi caso uso rojo, y lo aplicas en ambas manos o puedes alternar, depende de la creatividad de cada tiempo, debes recordar que tienes que tener tus uñas libres, sobre todo ligientes, tómate tu tiempo porque estas son cosas que se deben tomar con paciencia, o por ahí las capas, depende cuántas le pongas que salen mal. Esta será la base de nuestra decoración, así que procura que quede lista para el siguiente paso. Paso 2 Ahora tomaremos un liquid paper o un pincel especial para uñas y trazaremos una línea diagonal de punta a punta de nuestra uña, como lo estas viendo ahora en el video. Esta es una de tantas maneras de decorar tus uñas. Paso 3 Ahora trazarás una pequeña línea en la punta de tus uñas y esto dará un efecto de que son más largas. Quedarían algo así. Como último paso, vamos a aplicar una capa de uñas. Tienes que dejar que se seque un poco en las demás capas para que esta quede bien, y no vaya a correrse lo blanco de nuestra decorada. Puedes disfrutar ahora de tus uñas. Muchas gracias por vernos y dale like si te gustó. Suscríbete y comenta. Nos vemos. 30 10 10 13 Hay